El comando del Departamento de Policía Cesar mediante diferentes estrategias encaminadas a la protección ciudadana logró en las últimas horas un contundente resultado contra la delincuencia a unidades policiales de la subestación de policía a tanques donde es capturado a una persona la cual es requerida por diferentes delitos que afectan la vida y la seguridad ciudadana Este importante resultado se consiguió mediante aportes de fuentes humanas en la calle primera del barrio Los Algarrobillos del corregimiento de a tanques En ese sector es identificado el señor José Ángel Mendoza Alonso de 25 años a quien se le solicitan antecedentes judiciales arrojando en su contra una orden de captura por el delito de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones tentativa de homicidio agravado solicitado por el juzgado promiscuo municipal de Ciénaga Magdalena Dentro de las indagaciones adelantadas este ciudadano es residente del corregimiento La Mina de igual forma es conocido como el alias El Mico y sería perteneciente al Clan del Golfo bajo la investigación adelantada por el juzgado promiscuo municipal de Ciénaga Magdalena Por lo anterior se le hacen saber sus derechos como detenido y es dejado a disposición de la autoridad que lo requiere por los hechos señalados Multiservicios y mantrimientos del Cesar SAS Nos destacamos en diagnósticos efectivos y reparaciones Contamos con el servicio de latonería y pintura Brindamos diagnóstico automotriz computarizado de última generación Somos especialistas en inyección electrónica Frenos ABS Programación y calibración electrónica del automóvil Lámpara infrarroja para secado de pintura Contamos con el mejor personal técnico calificado y la más alta tecnología al servicio de su automóvil Trabajamos con todas las aseguradoras Frente al ICA, calle 22, número 1411, Valle Dupar Multiservicios y mantrimientos del Cesar SAS nhs Frente al ICA, calle 22, número 1411, Valle Dupar